Muy buenas tardes, en nombre del cuarto distrito, pues nosotros realizamos el control a los diferentes hoteles, que son los prestadores de servicios turísticos, que nos encargamos de que estén en regla con la documentación, que estén registrados ante la cámara de comercio, que tengan el registro nacional del turismo, que tengan todo en regla, prácticamente igual las agencias de viaje, bares y similares. Y, pues, ¿qué tema manejamos? Como los delitos de la explotación sexual, que hemos hecho mucho énfasis con los señores hoteleros, sobre todo que para que no haya una explotación de pronto de nuestros menores, y a los diferentes colegios también se ha ido, en el parque se han hecho algunas campañas con volantes de igual forma. Y aquí en purificación, además ustedes se encargan del tema ambiental, ¿no? Sí, señor, el tema ambiental también me concierne, que es de la contaminación, del manejo, del uso de nuestros recursos, como el agua, que debemos hacer un buen manejo. Manejando estoy, pues, a la persona que sea sorprendida, de pronto lavando su vehículo con agua potable, pues, será que realizable el comparendo, de igual forma las que estén haciendo quemas, quemas indebidas, que eso perjudica, de pronto, la salud y la atmósfera de aquí, de nuestro municipio. ¿Este nuevo código cuándo empieza a regir ya en firme? A partir del primero de febrero, a partir del primero de febrero ya empieza a regir el nuevo código de policía, entonces ya le daremos un manejo, yo creo que diferente a todo este, a esta problemática. ¿En el tema turístico, en purificación, todo se maneja a través del cuarto distrito? ¿En lo que tiene que ver con información, que tenga que ver con la parte policial? Sí, señor, ya que esta es la base del distrito, entonces, aquí manejamos todo lo concerniente al tema. Sí, señor, ya que, pues, purificación se encuentra a pocos kilómetros, entonces, también es un sitio turístico para los habitantes de este municipio, igual los que vienen de pronto de visita acá, se hospedan acá, hacen su desplazamiento hasta la represa.